Qué bueno que continúa con nosotros y es un gusto recibir en el estudio en este momento la visita de Jorge Toledo Luis, él es militante del Partido Revolucionario Institucional que evidentemente nos va a platicar de cómo va la situación en su partido porque se acerca el momento definitivo para saber quién va a banderar al tricolor rumbo a la contienda para buscar la gubernatura del Estado. Bienvenido, buenas noches. Gracias Oscar, gracias por recibirme en este momento definitorio para el partido, sin duda para mi partido, para el PRI, pero para el Estado de Oaxaca. Creo que el proceso electoral es un momento también de oportunidad, de repente pareciera que las elecciones solamente son complicaciones y división, yo creo que también son momentos de oportunidad. Precisamente, y vámonos por partes, ¿cómo lo vislumbran ustedes? Es un proceso muy importante, sin duda Oaxaca es un bastión importante en su partido, pero juega un papel también fundamental a nivel nacional. ¿Cuál es el reto que tienen los oaxaqueños, que tiene el partido, que tiene toda la sociedad en general en este proceso electoral? Bueno, te decía que es un momento de oportunidad. Yo creo que hay que partir de algunos compromisos y algunos temas que el presidente Peña ya ha empezado a trabajar a Oaxaca. No podemos salirnos de ese contexto, más cuando los oaxaqueños hemos vivido años de complicaciones y el año pasado la aplicación de la reforma educativa abre la posibilidad de que en Oaxaca haya toda una revisión integral de lo que hay que hacer con la educación en Oaxaca. Me parece que ese es un tema importante, es un contexto que no podemos dejar de ver. El presidente Peña hizo anuncios muy importantes en Oaxaca y yo quisiera partir de eso, porque el proceso electoral tiene que estar vinculado directamente, por supuesto, al desarrollo de Oaxaca. y yo creo que no solamente es el PRI ganar por ganar el proceso electoral, sino ganar para hacer realidad los proyectos que tiene el presidente Peña en el desarrollo de nuestro Estado. ¿Cómo van en el partido? Hay, pues, sin duda, una etapa complicada dentro del mismo partido, no es solamente ese partido, todos están prácticamente igual, pero ¿cómo van en el PRI? Bueno, yo creo que el hecho de que haya mucha movilidad, sin duda, es un tema también de un partido vivo. Yo, quienes tenemos experiencia, quienes hemos estado un rato en esto, y el tema de que haya la efervescencia, pues, no es un tema, a mí no me disgusta, a mí me gusta que haya efervescencia, me gusta que se vea el movimiento, me gusta que hayan aspirantes, me gusta que haya una caballada gorda, como sea en partido, me gusta que haya esa movilidad, porque habla, insisto, de ánimo, de triunfo, de ganas de triunfar. A mí me gusta que en el PRI esté ese escenario. ¿Y cómo va, en este proceso interno, pues, la elección del candidato de quien habrá de encabezar todo este proyecto? ¿Cuándo ya se sabe? Bueno, pues, ya estamos, yo creo que a días, el día 23, está el calendario de emitirse la convocatoria. Yo creo que van a ser muy respetuosos el Comité Nacional, el Comité Estatal de los Tiempos. Hay varios estados. Tenemos ya el tema de Veracruz, que ya se empezó a trabajar. Tengo entendido que van a haber algunos estados que están trabajando. Y Oaxaca, yo creo que vamos a tener candidato en la tercera, cuarta semana de enero, para poder ya empezar a trabajar todo el tema de unidad. Ahorita lo que se está generando, lo que tenemos que generar todos, no esperar, de repente, como algunos decían, la foto de los aspirantes para ver unidad. La unidad la tenemos que construir todos, todos donde estemos, desde la elevación que estemos, tenemos que generar el estado de unidad. Porque una cosa es que tengamos candidato, y la parte importante es cómo cohesionamos, que no son candidatos, para poder transitar. Yo creo que en ese proceso estamos, en el proceso de que el Comité Nacional revise para la definición, y que quienes estamos en una posición de cohesionar, trabajan en la cohesión del partido. ¿Habrá como tal este candidato de unidad, o sabrán de registrar varios? Mira, yo creo que era un candidato de unidad. Yo he estado revisando el escenario. Primero, estoy convencido de que era un candidato de unidad. Yo también veo en los aspirantes quiénes son quienes más pueden cohesionar. Me parece que eso es un tema también importante. No solamente el tema de persona a persona. Me parece que las encuestas es un indicador importante. Alguien dice, son fotos del día. Pero cuando una foto del día se repite durante mucho tiempo, pues entonces ya tiene consistencia. Sin duda es importante ver el tema del posicionamiento, ver quién cohesiona bien, quién cohesiona más, perdón. No todo el mundo cohesiona igual. Hay que revisar quién cohesiona más. Y yo estoy convencido de que el partido va a definir en esa ruta quienes trabajen, como lo decía al principio, con lealtad al Instituto Político, con compromiso con los proyectos del presidente Peña, con garantía de triunfo para poder darle a Oaxaca un escenario de desarrollo sostenido desde el PRI. ¿Hay posibilidades reales de ganar la gubernatura? Sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que hay posibilidades reales de ganar. Vamos a trabajar en este sentido. Yo no quisiera hablar de los otros partidos, pero si revisamos también perfiles, situaciones, nombres, condiciones o resultados políticos, pues entonces creo que la ciudadanía está clara y yo creo que el PRI tiene todas las de ganar en el proceso electoral. Y yo en lo personal, como militante del partido, pues tengo también mi opinión respecto de quienes aspiran y cómo creo que debiera ser el proceso. Hay quienes dicen que hoy el PRI tiene la posibilidad de ganar con quien sea, ¿es cierto? ¿O hay alguien que tiene más posibilidades? No, sin duda hay quien tiene más posibilidades. Te decía hace un momento, quien ha tenido una situación sostenida en el tema de las encuestas es importante. Quien cohesione más es importante. Quien genere menos resabios es importante. Sin duda es importante presentar un perfil ganador en ese sentido y un perfil que permita, insisto, la unidad del partido. ¿Se podría poner en riesgo la elección si no se tiene el perfil adecuado, si no se tiene el candidato adecuado? Sí, en política siempre estás en el tema de cometer alguna situación que haga que tropieces, pero pues yo tengo la confianza de que eso no va a suceder y que vamos a sacar adelante este proceso electoral. Hoy hay muchas encuestas, diferentes empresas, empresas muy serias, donde posicionan ya muy particularmente a Biel Pérez Magaña como el puntero en el partido y contrastándolo con los aspirantes de otros partidos, también como el que encabeza la preferencia electoral. Sí, yo lo he estado siguiendo y yo creo que Biel encabeza las encuestas y yo creo que Biel cohesiona en el partido. Creo que ha estado, porque te decía hace un rato, dicen la encuesta es la foto del momento, sí, pero es quien ha tenido y nadie ha estado por encima de él en el tema de las encuestas. Si él es quien está en una situación de mayor cohesión y de encuestas, en mi opinión el partido no debiera estar en una situación de buscar disyuntivas y poder definir en ese sentido. Yo creo en lo personal incluso que la definición debiera estar en el sentido de apoyar la candidatura de Biel Pérez Magaña. ¿Es momento de confiarse? Es momento de trabajar, es momento de cohesionar. Todos los aspirantes son talentosos hombres, talentosas mujeres, es momento de cohesionar. Fíjate que en Oaxaca luego se habla mucho de qué tenemos que hacer y yo creo que en Oaxaca es importante todo un proceso de reconciliación, todo un proceso de reencontrarnos, todo un proceso de poder entender que el proceso electoral nos da la oportunidad de reencontrarnos y si trabajamos en ese sentido podemos lograrlo, podemos lograr todos un Oaxaca mucho mejor. ¿Hoy es el momento de enviar el mensaje de convocar a la militancia priista? Sí, porque la militancia hay que estar constantemente hablando con ellos. Hace unos días se corrió el rumor, decía que habría la foto de la unidad para ver si había cohesión. Incluso el gabinete decían. Decían del gabinete. Yo creo que hay que tener claridad que todos en nuestra trinchera tenemos que trabajar por la cohesión, teniendo claro que el PRI debe de presentar una plataforma electoral de desarrollo para Oaxaca. Sí pensar en el PRI, sí pensar en el candidato, pero por encima del PRI, por encima del candidato, está Oaxaca. Y tenemos que pensar en Oaxaca. Me parece que no podemos sacar del punto de vista, del centro del debate, que Oaxaca es lo que se ve por medio. Esa parte es muy importante porque hoy todos los aspirantes, incluso en los partidos, en los opositores, ven la contienda electoral como el objetivo único, pero se olvidan de las propuestas, se olvidan del trabajo, de lo que hay que hacer, de la necesidad misma del Estado. Si me permite, yo quisiera incluso recapitular, yo te diría, es Oaxaca, es cómo desarrollamos Oaxaca, son las propuestas y de manera acentuada el tema de la reforma educativa, que no es un tema que se resuelve en un año, me parece que se han dado los pasos importantes, pero se requiere de muchos años para que eso se consolide. Hay que trabajar y que se termine la carretera a la costa, la carretera al Istmo, la zona económica en el Istmo, que podamos desarrollar todo esto. ¿Cómo lograrlo? Lo tenemos que lograr en la opinión de un militante del partido con una propuesta de mi partido del PRI que cohesione, que una y que tenga garantía de triunfo para poder entonces hacer realidad todos estos programas y pensar en Oaxaca como el centro del debate. ¿Sería el sexenio entonces del desarrollo de Oaxaca? Tiene que ser el sexenio del desarrollo de Oaxaca. Nos hemos estado patinando en el tema y diciendo que el tema del magisterio, el tema del magisterio, si no está, entonces no hay pretextos y tenemos que trabajar en el tema del desarrollo de Oaxaca, que está llamado a ser en ese sentido el punto que enlace todo el desarrollo del norte con la parte sur del país. Insisto, y esta oportunidad que el presidente Peña está presentando de tener el apoyo de la federación, no podemos desaprovecharla. Por eso, hay que cohesionar el tema del partido y en esa cuestión del partido, trabajar para el desarrollo de nuestro estado. Muy bien, pues muchísimas gracias y ojalá que estos sueños verdaderamente se hagan realidad ya, ahora sí. Pues vamos a trabajar por ellos, me parece que no hay que esperar, no hay que estar esperando como una situación aspiracional estas cosas, hay que trabajar todo el tiempo por Oaxaca, Oaxaca se lo merece. Muchísimas gracias, son las palabras de Jorge Toledo Luis, militante del PRI en Oaxaca, pues a ver qué sucede, porque esto apenas comienza. Vamos a una pausa, regresamos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.